bueno les voy a traer una nueva versión para minecraft poke edition bueno en esta versión la que tengo es la 0.13 alfa al oficial bueno en esta versión sobran corregidores y lo que más han puesto nuevos desde aquí se nota es el interfaz de juego del menú como ven aquí están el aspecto y lociones bueno antes estaba aquí donde había una herradura pero ahora ya lo cambiaron bueno y ahora tú aquí en aspecto han agregado una nueva pesto el skin pad de navidad como ven aquí es muy bacano me parecen muy bacanos como ven este este de todo eso bueno amigos de youtube sujeto regálame tu lado y suscríbete y los links de android punto 4 y en los 2.3 en la chau chau